Vamos a sacar algunos datos, vamos a acomodarnos, pónganse cómodos y duchos porque quiero platicar con ustedes acerca del presupuesto de egresos, el presupuesto de gasto que nos está presentando Arturo Arrera ayer el 2021. Entonces, lo primero que quiero hacer para darle una especie de plataforma a lo que vamos a platicar, hoy Arturo Arrera estuvo en la mañana el presidente, vamos a poner qué fue lo que dijo, cómo fue lo que lo dijo y ya después vamos a explicarlo. No, en realidad no es un estimado muy optimista. De hecho, si piensas que va a haber una caída del 8 por ciento y sobre esa caída del 8 por ciento, un crecimiento del 4.7 por ciento, ni siquiera nos ponen los niveles de crecimiento que estábamos en el 2019. Nos parece que es una estimación responsable. Lo que sí estamos todos muy conscientes es que lo que va a ir condicionando que más sectores se puedan ir reactivando es el ritmo de la pandemia. Ahora, nos tiene tranquilos como va hoy, es decir, a pesar de que ha habido un proceso de reapertura gradual desde el primero de junio, y como lo muestran aquí todos los días a las siete de la noche, Hugo López-Gatell, hay una clara tendencia de creciente en los contagios. El tema de la vacuna fue dicho en otro contexto, es decir, mientras no exista una vacuna, la economía va a seguir operando en circunstancias inusuales. Es decir, no es que no esté operando, no es que tengamos el cierre duro de abril y mayo. Los restaurantes están abiertos, pero solamente pueden utilizar un número determinado de mesas en las fábricas, tiene que haber un proceso de sana distancia. Hay algunos sectores específicos, como por ejemplo los gimnasios, etcétera, que se hacen en espacios cerrados de gran transpiración, donde no están operando todavía. Esos sectores y poder retomar una dinámica económica con toda la capacidad, eso es lo que se va a dar cuando se encuentre una vacuna. Pero el estimado del 4.7 no es contingente a la vacuna. Bueno, hay varias cosas que al parecer el secretario de Siguiente Crédito Público está pasando por alto. Y me preocupa muchísimo porque lo que no está tomando en cuenta Arturo, por ejemplo, vamos a poner, primero que nada, dice Arturo, y vamos a sacar aquí, por supuesto, el libro de los acusados, dice Arturo que vamos a crecer a un 4%. Entonces, vamos a anotar aquí el 4% para que no se nos olvide este porcentaje, 4%. Tenemos un decrecimiento, o sea, una contracción de la economía del 8% en términos austeros, en términos, estoy jugando con los números del gobierno, no con los números que deben de ser, estoy jugando con sus números para que con sus números se les caiga su teatrito. Entonces, tenemos un decrecimiento, o sea, una contracción del menos punto 8%. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No, menos 8%, menos 8% de contracción, menos 8%. Entonces, cuando Arturo nos habla de un crecimiento del 4%, en realidad tendría que ser un 4% por encima del 0%, ¿no? Así es como, me quiero imaginar que lo esté explicando, porque si no, lo que hubiera dicho el secretario de Hacienda es que la contracción iba a ser del 4% para el próximo año. Entonces, vamos a ponerle otro referente. Alemania, para poner dos economías, ¿no? La economía mexicana y economía alemana. La economía alemana decreció, se contrajo un 6.7%, pero prevén una recuperación del más 6.2%. Por lo tanto, menos 6.7 más 6.2 son 5, 7, 5, 6, 7 son, es el menos punto 5%. Es importante en dónde está la línea del 0. Y es aquí, es en donde quiero que los chairos que nos sigan aquí acompañándonos en el noticiero, entiendan que cuando tú tienes de aquí para arriba es positivo, de aquí para abajo es negativo. Si tenemos un menos 8% y recuperamos 4%, seguimos teniendo un 4% en negativo por debajo del 0. Por lo tanto, sigue siendo una contracción económica. Cuando Arturo dice, vamos a crecer a un 4%, en realidad lo que me está diciendo es que crecimos un 12%. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, vamos a poner otros factores sobre la mesa. El próximo año va a haber una menor recaudación. ¿Por qué va a haber una menor recaudación? Porque ya exprimimos las negociaciones que hizo el gobierno federal en torno a las grandes empresas este año. Entonces, esta recaudación sostenida que tuvo durante la pandemia la Secretaría de Siendo Incrito Público fue el resultado de las negociaciones sobre ejercicios fiscales anteriores para poder llenar las arcas de la nación sobre ejercicios presupuestuales de vengados en el 2020. Dos, no va a haber más fideicomisos que exprimir. Ya exprimieron los fideicomisos. Ya los fideicomisos ya se los comieron por mandato presidencial. El próximo año ya no va a estar ese dinero en los fideicomisos. Por lo tanto, quítale otro puntito. Tres, se acabó ya este juego de producción versus venta de petróleos mexicanos. Pemex está quebrado. No, están proyectando una producción de petróleo inlograble, inalcanzable, bajo precios inaccesibles. Así de fácil. Yo les puedo asegurar que no vamos a llegar, pues vamos a llegar un 70% de la producción proyectada para el próximo año, si bien nos va, lo que significará un 30% menos de la proyección de producción de la paraestatal mexicana. Ese es un factor. Otro factor es el precio del petróleo. El precio del petróleo va a ser fluctuante. Ya lo vimos, carajo. Ya lo vimos. No nos han dicho en cuánto quedaron aseguradas las reservas petroleras del año pasado. No tenemos un precio, por lo tanto, no tenemos un referente. ¿Por qué? Porque son números que tienen guardados en el gobierno, que no nos quieren decir cómo quedaron esos seguros de las reservas petroleras a producción. No nos han dicho. Yo otro factor en el presupuesto veo un descuido enorme a la parte que produce en nuestro país la pequeña y mediana empresa y la clase media, un enorme cuidado a la parte que no produce a programas asistencialistas por medio de las ayudas gubernamentales elevadas al cuarto constitucional, pero un descuido total a las pequeñas y medianas empresas que van a dejar de producir, por lo tanto, van a alimentar el desempleo. Veo una enorme partida presupuestal de hasta 56 mil millones de pesos para las obras de infraestructura del presidente. El Tren Maya, Dos Bocas, el Transísmico. Otra cosa importante. Ya se declaró desierta la última fase de construcción del Tren Maya. Esta parte de Cancún-Tulum. Iba a entrarle Black Rock Group. Ya no le entró Black Rock. Eso también es un factor importante para el crecimiento. Y por último, Arturo, señor Arturo, no por presentar la obra, la palabra trillada, el presupuesto más responsable. No por ser responsables quiere decir que dejas, empiezas a ser miserable. El presupuesto que estamos viendo es un puesto miserable. Es el presupuesto más constreñido que hemos visto en los últimos 100 años de la historia de nuestro país. Y que le sea bien claro, por favor, no porque gastes menos, quiere decir que estés gastando de forma responsable. Cuando el gobierno apuesta por no gastar, apuesta también por no crecer. No podemos crecer ejerciendo un gasto menor que se alega ser responsable, siendo todavía corrupto. Si lograsen, y Arturo lo sabe, lograr bajar los precios alzados a las ventas de gobierno, olvidarse de la corrupción, de los moches y de los sobreprecios de las obras y de los gastos innecesarios, desde en las cámaras hasta en la mismísima presidencia de la República y cada una de las secretarías. Y hay un gasto equitativo, que vamos justo, por decirlo así, a los estados que, por cierto, acaban de salirse 10 gobernadores, ¿por qué? Justamente por el problema presupuestal, porque los gobernadores que se salieron de la Conago no se salieron porque estabas gastando bien, Arturo. Se salieron porque no se sintieron bien representados en lo que dan y en lo que reciben. Entonces, déjense de mafufadas. El presupuesto que se presentó entra, de facto, entra deficitario. ¿Por qué? Porque te va a hacer falta dinero y a mí no me vengas con que se va a gastar responsablemente. Lo que se vaya a gastar, se tiene que gastar con transparencia y con la objetividad. De donde pongas un peso, hagas crecer, no en donde represente un gasto a fondo perdido. Y es ahí en donde tienen un problema. La mayor parte del presupuesto en asistencia de bienestar social se está yendo a presupuestos de gasto a fondo perdido. ¿Por qué? Porque no hay forma de recuperar la inversión. ¿Por qué? Porque no se está abonando al crecimiento, pero sí se está abonando al gasto. Otra cosa importante para cerrar este comentario. Están exprimiendo al país de una forma innecesaria. El presidente no tiene las facultades para agarrar el dinero incautado por la Fiscalía General de la República por medio del Instituto Mexicano para devolverle al pueblo los robados, esos 500 millones que le metieron a la venta del avión presidencial. El presidente no tiene las facultades para disponer de ese recurso de la manera que lo está disponiendo a placer. El presidente no es quien para decir qué es derecho y qué no es derecho. Para eso están las leyes de nuestro país, las cuales el presidente debe de respetar de facto. Y necesitamos tener un poder legislativo, un poder judicial que haga al presidente entrar en cintura. Y a ustedes que me están escuchando, tener la capacidad de que lo que vean lo entiendan, lo ayudemos y lo absorbamos para poder opinar y retroalimentar a una democracia que genere un crecimiento en nuestro país. Porque salir con discursos de este es el presupuesto más austero que ha visto la cuarta, sí, es un presupuesto miserable, es un presupuesto que no abona al crecimiento y que no abonará para el bienestar del país. Espero haber sido lo más claro posible.